Señoras y señores, damas y caballeros, la cocina de Victoriano de nuevamente aquí. Hoy con un nuevo antojo, un clásico de la cocina peruana o las casas de la cocina peruana. Un arroz con pollo. ¿Qué les parece? Así que vamos con los ingredientes. Pollito, un pollo entero, cortado en seis piezas. Yo he comprado pollos orgánicos, que son más chicos y más sabrosos, más tiernos. Y en Perú hay pollos de todo. Si te alcanza el bolsillo, puedes comprar un pollo de coral, que son buenísimos aquí. Así que le he cortado en cuatro. Vamos a usar cebolla picada, ajo picado, ají amarillo. Ya saben, tengo un video que está cómo hacer tu ají amarillo. Colantro licuado, zanahoria, alberjitas, pimientos morrones o pimientos dulces picados en tira. Sal, pimienta, comino, un poco de aceite, puede ser aceite normal. Yo voy a usar un poco de aceite de oliva. Caldo de pollo hecho con los huesitos, o sea, cuellitos, patitas. Con todo eso, un caldo de pollo bien, bien concentrado, ¿ok? Hecho con solamente verduras, todas las verduras que tengas en el refrigerador. Puede ser cebolla, ajo, un poquito de, un poquito de kion, un poquito de apio, por lo que tengas. Así que este es el resultado de un buen caldo. Y por supuesto el arroz, ¿no? Cualquier arroz que es lo que te más te gusta. Yo voy a usar un arroz medio rondito, que es arroz medio, medio larguito, que no es largo completo. Así que con eso, y obviamente sal, pimienta, comino y aceite. Así que vamos a la cocina. Bueno, mientras que la ollita está calentando, sazonamos nuestro pollito con sal. Solo con sal, porque ya después en adrezo vamos a echar los restos, ¿no? Así que damos la vuelta. Así. Se rellenen la mejor forma, ¿ok? Entonces, la olla está calentando, levantamos la temperatura, igual, aquí está. Ya lo ven, un secretito, que yo lo voy a echar un poquito de sal aquí al piso, con la olla. Y ya, la manera, mira, todo por parte piel. Bueno, ya lo ven, un poco más de aceite. Es momento de agregar la cebolla picada, toda la cebolla de esta forma, ponemos un poco como comienza a caramelizar, vamos a despegar, como esa vez que hicimos, un poquito de caldo de pollo, para que despegue, despegue lo que está pegado, mira, eso, un poquito de sal, un poco más, pimienta molida, recién molida, ok, mira, comienza a caramelizar nuestra preparación, hoy comienito, nuestro aji amarillo, hecho en casa, por el día, está en mi otro video, como hacer tu aji amarillo, ok, mira, vamos a dejar un poco de caramelizar, para añadir el resto de ingredientes, ok, ya ves, como está caramelizando, mira, como comienza a pegar, nuestra salsa, o nuestro adrezo, es momento de añadir el culantro licuado, culantro licuado, solo con un poquito de agua, ok, aquí yo compré dos manches de culantro, y lo licué con poquito de agua, ok, mira como va quedando, ves, se va a mezclar, vamos a dejar un poquito más, de 5 o 6 minutitos, y regresamos las presas, ya, mira, mira como está, ya comienza a separarse, el adrezo del aceite, y es el momento de incorporar el caldo de pollo, ok, y lo dejo de pollo, de esta manera, listo, regresamos las presas de pollo, entonces le echamos la zanahoria, también, y la cerveza negra, que no lo dije los ingredientes, pero yo lo voy a echar, cerveza negra, y si no hay cerveza negra, cerveza blanca, y si no hay blanca, también vino blanco sirve, ok, tapamos, y vamos a dejar hervir, por 20 minutos, ok, bajo el fuego, y ya estamos, ok, nuestro pollito ya comenzó a hervir, así que ahora es el momento de dejarlo tapado, y voy a bajar la temperatura a mínimo, por 20 minutos, ok, estamos listos, a ver, nuestro pollito ya debe estar, que ya pasaron 20 minutos, ok, es momento de retirarlos, vamos, voy a retirar aquí una ollita, ok, con la presita con delicadez, uuuh, ya ves, esto también, así que un poquito de cal lo voy a retirar, aquí debe haber como, cuatro tazas, lo voy a sacar aquí un poco, ok, ok, para que vaya manteniendo jugoso, como decía, aquí hay cuatro tazas de arroz, vamos a moverla, mezclar bien, así, voy a dejar tapar para, para que, que rompa el bol, o comience a hervir, y ahí, momento que voy a moverlas, añadiré el resto de ingredientes, ok, como ven, ya comenzó a hervir, voy a mover un poco, a ver si me pega, aquí hiervan parejitas, es momento de incorporar, las alberjitas cocidas, ya, pimientos de colores picado, ok, mezclamos todo, listo, ahora si vamos a dejar tapado, bajamos al fuego mínimo, como ya está hirviendo, por 20 a 25 minutos, ok, listo, pasaron 20, 20 minutos, mira como está el arroz, uuuh, se sacó el arroz, vamos a dar una movidita, que tal está, wow, perfecto, y grandeado, mira, ok, vamos a dejar reposar, y ya estamos, ok, señoras y señores, nuestro, arroz, con pollo, está listo, vamos a poner aquí, mira, el arroz, grandeadito, como lo decía, cocinamos 20 minutos, hemos removido, y hemos dejado 5 minutos para reposar, mira, cuál es el resultado, perfecto, no, mira, granos enteros, así que, se quedó delicioso, mira, aquí está su pollito que saqué, ok, vamos a servir, rosito maravilloso, mira, mira, wow, tienen un olor espectacular, ahí está, listo, como siempre, la cocina de Victoriano, es una generosidad, la presita del pollo, una presita por acá, mira, 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 uno entero, ¿qué le parece? vamos a acompañar, un poquito de salsa criolla, que es el cebolla picada, voy a añadir un poco de, ají amarillo, que tengo aquí, ok, puede ser, ají limo, habanero, rocoto, pero así, recién fresco, picadito, mira, ok, sazonamos con sal, un poco de sal, limón, ya saben, mi técnica de cortar limón, es de esta manera, ya ves, ese limón, vamos a mezclar, rápidamente, aquí le falta algo más, vamos a añadir, hojita de cilantro, o culantro, recién picado, así con todo el tallito, ah, mira, mira, esta forma, eso ya lo vamos a mezclar, mira, 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 esta salsa criolla, ¿dónde lo ponemos? aquí encima, aquí encima, eso, ¿qué más le faltaría aquí? Las hojas de, cilantro, por supuesto, y una salsa huancaina, que no le queda mal, no lo voy a poner papa, muchos le gustan con papa, aquí tenemos, una huancaina, súper fresca, que la voy a poner por aquí, la voy a poner por acá, y listo, ¿ah? ¿qué le pareció? Un suculento arroz con pollo, tienes una idea más, para que tú también puedes hacer en tu casa, con lo que te más aprecias, con tus amigos, con tus primos, con tus hermanos, entre lo que fuera, así que, aquí está la cocina de Victoriano, compartiendo contigo, la mejor de sus recetas, mejor secreto, así que, no te dejes de suscribir, pon like a nuestros videos, comparte nuestro video, si te gustó, o si te gustó también, así que, todas las recetas, están debajo de nuestro video, así que, no hay excusas para cocinar, buen provecho, y yo voy a comer, un plato entero, así, buenazo, buenísimo,